Hola, bienvenidos a nuestro canal Chivitas. El día de hoy vamos a compartirles 7 tips para poder cuidar a nuestras mascotas de esta pandemia que es el coronavirus aquí en nuestras casas y también aprovechando la cuarentena para poder cuidarlos muy bien. Así que estos 7 tips lo hemos hecho para que tomen conciencia y sepan cómo cuidar a sus mascotas. Y acá estamos con Blue, ya tiene 4 meses. Ahora vamos con los tips. El primer tip es que tenemos que lavarnos las manos para tocar a nuestras mascotas antes y después para tener desinfectadas las manos y ya no transporten el virus. El segundo tip es que no debemos practicarle ningún tipo de test porque los perros no son portadores del coronavirus. El tercer tip es que tenemos que desinfectar sus platos de agua y comida para que no estén con virus porque muy fácilmente ya se ensucian y entonces tenemos que desinfectarlos bien, pero no con ningún químico tan fuerte ya que le puede hacer daño a nuestros perritos. El cuarto tip es que debemos procurar no sacar a nuestras mascotas a la calle, ya que aunque no son portadores del virus, pueden transportar el virus en sus patitas. El quinto tip es que debemos jugar con nuestras mascotas para que no se estresen, no se aburran y en esta cuarentena tenemos mucho más tiempo para poder cuidarlos. Esto también es más de este tema, vamos a hablarlo en un próximo video acá en Chivitas para no aburrir a nuestros perros ya que estamos todos en una cuarentena mundial y para poder no aburrirlos a ellos también porque se pueden estresar y pueden darles unos problemas en su salud también. El principal es que nuestras mascotas estén vacunados y desparasitados y con un buen estado de salud para que no contagien de enfermedades, no se contagien de enfermedades y aquellos también pueden obtener otros tipos de virus. El séptimo tip y último es que ya que muchos dueños de todas maneras sacan a los perritos a las calles, de todas maneras no podemos evitar sacar a los perritos ya que hay veces en las que ellos hacen sus necesidades y lo ideal es que salgan solamente cinco minutos no más, solo salgan a sus necesidades nuestras mascotas y regresen para poder cuidarlos pero eso no quiere decir que estamos del todo cuidados sino que en sus patitas pueden transmitir lo que es el virus en sus patitas y sus huellitas. Entonces aquí les vamos a dar un tip para que podemos hacer para poder cuidar las patitas de nuestras mascotas. Y aquí en este tip les vamos a mostrar cómo podemos desinfectar las patitas de nuestras mascotas para que no transmitan el virus. Lo ideal es desinfectar las patitas de nuestras mascotas, por ejemplo acá vamos a utilizar jabón líquido desinfectante, no otros químicos ya que pueden ser muy fuertes para sus patitas y lo pueden resecar. Nosotros vamos utilizando este tipo de jabón líquido y lo que tenemos que hacer es diluirlo con un poco de agua, echamos el jabón líquido, una buena cantidad para que desinfecten bien las patitas de nuestras mascotas. Y ahora lo mezclamos y con una telita le pasamos por las patitas de nuestro mascota. Ya tenemos aquí el agua diluido con el jabón líquido, entonces con un trepito o un algodón, vamos a limpiar las patitas de nuestros perritos. Vamos a acercar la cámara un poco y empezamos. Lu tiene ya cinco meses y se han dado cuenta de estos últimos videos no lo hemos hecho con ellos como en Blue no lo hemos hecho, lo hemos hecho con Sansón. Ah, vayan a ver el video anterior si es que tienen un schnauzer vayan a verlo porque ahí vamos a mostrar cinco tips cinco, perdón, cinco curiosidades acerca del schnauzer Blue. No le gusta que le agarren las patitas y les infectamos la otra patita, así todas las patitas siempre es importante adentro también entre los dedos. Bueno y estos han sido los siete tips, perdonen que a veces me trabe si es que estoy un poco nerviosa, pero ojalá que les haya servido, les haya gustado el video, le hemos hecho con mucho cariño y con ayuda de mis primas, vayan a verlo, está muy bonito para todos ustedes. Y bueno, ojalá que les haya gustado aquí con Blue Yan, ya tiene cinco meses Blue Lemon. No había salido estos días en los videos ya que habíamos hecho curiosidades acerca de los gatos negros y curiosidades acerca del schnauzer por eso que no salió, pero hasta de vuelta en los videos y denle like si quieren que Blue salga más aunque creo que sí porque es la nueva cara de Chivitas bueno, ojalá que les haya gustado, denle like si les gustó, dejen su comentario y suscríbanse al canal para más videos aquí en Chivitas y activen la campanita para que les lleguen las notificaciones de que cada vez cuando sacamos videos ojalá que les haya gustado mucho y hasta el próximo video. Adiós Chivitas 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 Chivitas